El parche no lo tengo que poner En cualquier parte del cuerpo ¿Y cómo sabe el pelo que me tiene que salir que es el de la cabeza? Si usted se pega un estirón de golpe, claro que le duele Pero si usted se lo estira poco a poco, poco a poco, no le duele ¿No me devuelven el dinero si no me sale el pelo? ¿Eh? No, eso no ¿Tienen por lo menos algún estudio científico que demuestre que el hairbag funciona? Porque si tiene un estudio científico yo se lo compro Quien lo hace o quien lo fabrica sabrá perfectamente Tendrá esos estudios, nuestros en concreto Pues a mí no, la verdad no tengo ningún estudio aquí para poder mostrar Bueno, es que sabe que pasa que yo aquí en este momento no dispongo de esta información Vale ¿Quieres saludar? ¿Perdón? Es que está en la tele, ¿quieres saludar? Ah, pues hola ¡Gracias! 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 Un producto milagro por lo que queremos, queremos todos que nos ocurra y no siempre ocurre o casi nunca ocurre La palabra milagrosa como que enganchará para que a ver si la gente se enganche a ello o así Que le va a dar algo bien a rejuvenecer muchísimos años o que de la noche a la mañana o tenga un resultado Mira, lo único, lo último así es una pastilla, creo, contra la piel de naranja o algo que dicen que en dos días para verano ya está, vamos, estupenda Pues yo no me fío de ello, es que no... Bueno, la prueba está aquí Sí, el venó de serpiente, por ejemplo, ¿no? No sé hasta que ciertos puntos es bueno o malo, pero sí que la gente parece que funciona Pues estas cremas que te dicen también antiarrugas o y salen chicas de 18 años Todo es un sacaperras, por así decirlo, bastante importante Pero vamos, yo no me creo esas... No me creo esas, esa clase de anuncios, así que... Debería buscarse algún tipo de fórmula para controlar este tipo de engaños Yo creo que debería estar en cierto modo, debería estar, si no prohibido, por lo menos que debería estar controlado Para ver si efectivamente lo que están ofreciendo y lo que están dando tiene un cariño científico y efectivamente se puede utilizar Su joven amigo necesita ayuda, aquí tiene, un dólar el frasco, le aseguro que para las heridas es milagroso Es milagroso para todos, ¿verdad? Pues sí, sirve para todos ¿Sirve para quitar manchas? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Habéis oído hablar de productos milagro? Pues se supone que un producto milagro te hace un cambio radical, o sea que según lo usas, al cabo de unas semanas o así tendrás un efecto notable ¿Ya habéis oído alguno hablar de la baba de caracol? Sí ¿Funciona? Yo creo que sí funciona, porque hay la gente que trabaja con los caracoles, tú les tocas las manos y las tienen muy suaves ¿Les has tocado? Sí Vale Yo creo que por una parte sí que funciona, pero no tanto como ellos lo anuncian ¿Alguno de vosotros lleva alguna pulsera magnética de estas del equilibrio? Sí, yo lo he llevado y no hace nada La verdad es que no funciona Se vende porque la empresa maneja la publicidad de tal forma que te da a entender como que te va a ayudar en el día a día, como que vas a estar mejor, pero en realidad es todo psicológico, que no te ayuda En algunos deportes se prohíben competir con la pulsera, si es mentira, si es una estafa, ¿por qué? Pero tú, ¿es verdad que prohíben en los deportes participar con la pulsera? En el surf Los productos milagro no son algo nuevo, la picaresca no es algo nuevo, tampoco la estafa, pero con el avance de la ciencia los estafadores han ido sofisticando sus discursos Ahora les ha dado por dotar a sus productos de cualidades basadas en falsa ciencia El uso de palabrería pseudocientífica no es algo exclusivo de unos pocos timadores Incluso las grandes industrias echan mano de este recurso Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Reduce la grasa localizada en solo dos semanas mientras duermes La industria cosmética ha encontrado un filón en el uso indiscriminado de afirmaciones que parecen tener base científica Con Bioperformance Supercorrective Serum no es un sueño, es tecnología No hay más que ver los anuncios de cremas para descubrir un revoltijo de células, ADN, genes y retículas Palabrería a la que recurren para diferenciar su producto del resto Los clínicos lo demuestran, es ciencia José Carlos Pérez Cobo es profesor de Fisiología Humana en la Universidad del País Vasco José Carlos, ¿por qué usa la industria cosmética tanta palabrería científica? Pues es muy fácil porque la gente no sabe lo que significa y da mucha sensación de importancia De que es una cosa que parece que va a ir a más Bueno, es que modifica el ADN de las células No lo dicen así, pero es lo que parece Solo te falta que te digan, lo endereza, te lo arregla Saldrán las preparadoras del ADN antes de mucho Porque no es más que darles ideas a los publicistas Como no les exigen que lo demuestren, que esa es la de siempre Pues se quedan tan oreados Y la gente dice, es que me está modificando el ADN y por eso no me salen arrugas O me la rellena ¿No? ¿Has visto esos anuncios de cosmética? Que la arruga que está así hace plof Como se la rellenaran desde abajo ¿Qué más quisiéramos, no? Que eso pudiera funcionar Oye, ¿tiene algún sentido científico, tiene alguna base científica toda esa industria del anti-envejecimiento, del anti-aging que llaman los estadounidenses? Pues tiene sobre todo la base científica y se puede ganar muchísimo dinero con ello, seguro Esa es la base científica por excelencia Porque nos han empeñado en que no sabemos, en que no tenemos que envejecer de forma natural Y entonces tenemos que ocultar nuestra edad, es una de las cosas más peligrosas que tenemos que hacer ¿Qué es el colágeno? Porque está divinizado por la cosmética Está absolutamente divinizado, una proteína La proteína, esto es colágeno Una forma de colágeno, la ternilla de las orejas Todo lo que mantiene la estructura de los tejidos es colágeno Es una especie de pegamento Es una especie de pegamento Entonces es cierto que el colágeno forma una especie de red Y eso es lo que está sujetando a todas las células, a todas las estructuras y todas las cosas Entonces, teóricamente, si tú aumentas la cantidad de colágeno Pues realmente aumentarías la tersura de la piel Lo que pasa es que cómo aumenta la cantidad de colágeno Dao en la piel, de ninguna manera, porque no se va a absorber Tú no absorbes proteínas por la piel O sea que cuando nos dicen esta crema con colágeno nos están timando Porque la crema tiene colágeno, pero nosotros no lo vamos a absorber No lo vamos a absorber Es decir, no, no, la piel es impermeable, por definición Una de las cosas que más traumatiza al hombre es quedarse calvo Y los empresarios sin escrúpulos lo saben De ahí que los crece pelos sean uno de los productos milagro más antiguos y populares ¿Pero funcionan? Bueno, pues los crece pelos no funcionan Pilar Manrique es jefa de servicio de dermatología del Hospital Galdácao Sánzolo Si existen remedios científicos, con evidencia científica Eso quiere decir, utilizando método científico para el crecimiento del pelo El problema está en el momento en que se aplican Cuando ya encontramos un paciente que está en los estadios finales de una calvicie Ya no son eficaces Pero en los estadios iniciales e incipientes sí funcionan y probado científicamente Es decir, lo que habitualmente se conoce como crece pelos, de venta indiscriminada Esos no funcionan ¿Sabe? Su padre, que en paz descanse, también estaba completamente calvo Yo no estoy completamente calvo Ya lo estarás Pero hay algo que acompleja tanto como hacerse mayor o quedarse calvo Es la terrible lacra social de... Estar gordo El cerco social a la obesidad ha dado alas a multitud de productos supuestamente adelgazantes Muchos se autodenominan bio o naturales Ninguno se compromete a hacer adelgazar porque sería ilegal Así que tiran de fórmulas del tipo de... Este producto es un complemento y debe combinarse con dieta y ejercicio A veces, como digo, la información es un poco dudosa Interesada, interesada en que se utilicen los productos que son depurativos o diuréticos Como productos adelgazantes Productos adelgazantes no existen Jesús Yona Larrauri es nutricionista Premio Nacional de Gastronomía y Premio Euskadi de Gastronomía Yo creo que hay una confusión posiblemente deliberada Porque las empresas y las fábricas y demás Pues se han dedicado a decir que son adelgazantes Pero realmente no son adelgazantes Habría que hacer una distinción Los productos diuréticos o productos que de alguna forma depuran el organismo Y luego todo el mundo de la obesidad Vivimos en un mundo de gordos La verdad es que en Estados Unidos 58 millones de personas pesan más de 125 kilos Y el problema de Obama, pues aparte de las hipotecas basura Es lógicamente como empalmo la sanidad para esta gente Para 400 millones de personas En Estados Unidos hay 210 o 220 millones de personas Que son o tienen sobrepeso o tienen obesidad Nosotros, bueno, pues en España hay del orden del 52-53% de la gente Que tiene sobrepeso o tenemos sobrepeso o obesidad La consecuencia es que no nos queda otro remedio Que tomar medidas, tomar medidas importantes ¿Cómo se puede adelgazar? Pues siempre, siempre comiendo menos calorías y haciendo ejercicio físico ¿Y qué me decís de todos esos yogures probióticos tan beneficiosos según sus anuncios? Bien, pues la inmensa mayoría de sus afirmaciones no está demostrada clínicamente Digámoslo más claro ¿Pueden los yogures bajar el nivel de colesterol? Por sí mismos, no de forma significativa Aunque nos comamos 100 al día En 2009, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria Analizó los principales productos probióticos del mercado ¿Sabéis cuántas de las 180 cualidades defendidas por los fabricantes fueron demostradas científicamente? Ninguna Mmm, mi Actimel Danone tuvo que retirar en Reino Unido una campaña publicitaria de Actimel Su famoso yogur Porque sus pretendidos efectos beneficiosos para la salud no estaban demostrados Hoy por hoy, Danone no puede decir en Reino Unido que Actimel aumenta las defensas en los niños Se considera publicidad engañoso Cuando algo funciona, hay que compartirlo ¿Pero por qué se anuncian estos productos con total intimidad? ¿Es legal alardear de virtudes que no están científicamente demostradas? ¿Y si no lo es, por qué se sigue haciendo? Luis María Cordero es abogado experto en derecho de consumo ¿Nos protege la ley contra los productos milagro, incluidos los cosméticos, que hacen todo tipo de portentos? En el plano teórico deberíamos contestar que sí El problema es que cuando nos vamos a los efectos prácticos de una norma, vemos que no Y solamente es ir a los medios de comunicación que ya tenemos hoy en día La publicidad que tenemos de esos productos milagro Y veremos que productos milagro hay todos los días En todas las cadenas de televisión, de radio, de periódicos, etc. En internet Entonces, hay que tener en cuenta que los productos milagro La comercialización de los productos milagro está permitida Tenemos libertad de empresa dentro del Estado Y por tanto, lo único que hay es una regulación que limita la forma en que un producto milagro tiene que publicitarse Eso es lo que establece la norma Lo que pasa es que en nuestro país, cada vez que existe una norma de protección de los consumidores Son normas que tienen cada vez más resquicios Son normas que en teoría están pactadas o consensuadas con las empresas Las empresas de los sectores diferentes Y por tanto, cuando sale la norma, ya evidentemente ya se está buscando un resquicio para vulnerarla ¿Y por qué se tiene que pactar la norma de protección al consumidor con las empresas que intentan vulnerar esa protección al consumidor? Son los lobbies, los que tienen el poder económico Y evidentemente, y de hecho, si nos vamos y nos reclutaremos que a ver que sale una norma de consumo Al de, vamos a poner, de 5, 8 años, hay que modificarla Porque se ha visto que no ha resultado todo lo práctico o no ha tenido los efectos prácticos que se esperaban Da la sensación, de todos modos, desde fuera, de que sale rentable timar al personal Sin lugar a dudas Ya hemos visto como muchos productos milagro usan jerga científica para convencer a los legos de que son especiales En los últimos dos años, un producto en concreto se ha convertido en símbolo mundial de esta peculiar técnica de venta Apuesto a que sabes de cuál estoy hablando Las famosas pulseras mágicas Esas que te dan equilibrio, te hacen dormir mejor, te estabilizan los campos magnéticos y no sé qué más Las principales marcas son Power Balance y EFX Su técnica de venta fue muy inteligente Lo primero que hicieron fue buscar prescriptores En marketing llaman prescriptores a aquellos líderes de opinión, es decir, famosos Que con sólo usar un producto crean tendencia En el caso de las pulseras mágicas, fueron legión Gracias a la contribución de toda esta gente, las pulseras mágicas se convirtieron en lo que los expertos en marketing llaman un must have O sea, un debes tenerlo Pero no fue la única técnica de marketing que usaron También se preocuparon de asociarla a un deporte, que eso siempre queda bien Como vendían equilibrio, pensaron ¿Qué deporte se basa fundamentalmente en el equilibrio? Sí, esta gente sabe mantener el equilibrio Y ahora, gracias a nuestras maravillosas pulseras mágicas, lo hacen mucho mejor Se llegó a decir que estaban prohibidas en los campeonatos de surf Cosa que, obviamente, es mentira Sergio Monge es doctor en comunicación audiovisual y publicidad y profesor de marketing en la Universidad del País Vasco El boca a boca existe desde que el ser humano es ser humano Entonces, siempre nos hemos contado las cosas que eran importantes Hubo un tiempo en que nacieron los medios de comunicación Y eso hizo que la forma más fácil de comunicar las cosas fuera a través de estos medios de comunicación Ahora se está retomando el boca a boca y se está llamando marketing viral Porque los medios de comunicación han variado Entonces, es más fácil que la comunicación vaya de persona a persona Tenemos email, tenemos chat, tenemos Twitter Aparte, por ejemplo, cuando tratas de expandir algo dentro de un grupo No todos los individuos de ese grupo son igual de importantes Algunos tienen más contactos con el resto de los miembros del grupo Son los que el marketing llama los influyentes Entonces, dirigirse a ellos como primera opción Es una de las estrategias típicas que intentan seguir los productos que intentan convertirse en virales Una campaña viral ya existe dentro de un grupo Es decir, el comunicador solo llega y ve que un grupo tiene determinadas características Y entonces puede crear una campaña viral dirigida a ese grupo Por ejemplo, digamos que Power Balance es un producto que enfatiza los valores de fuerza y equilibrio Deberíamos buscar a un grupo que tenga los valores fuerza y equilibrio dentro de su grupo de valores Y por supuesto necesitaríamos que no tuviera grandes valores desde el punto de vista científico Alguien que tiene valores científicos no va a llevar esa pulsera porque entra dentro de la superstición O entra dentro de... Entonces, si puedes encontrar un grupo que valore esas características pero no le importen las otras Y que además esté muy comunicado entre ellos, haya buena comunicación Entonces puedes hacer una campaña dirigida a ese grupo A día de hoy Power Balance ha tenido que pagar una multa de 350.000 euros en Italia por publicidad engañosa Y en Australia han admitido que su pulsera es un timo y se han comprometido a devolver el dinero a todos los clientes que lo soliciten El electromagnetismo es una de las fuerzas de la naturaleza mejor conocidas Ya desde el tiempo de los griegos y prácticamente se ha establecido todas sus ecuaciones con Maxwell A finales del siglo XIX, 1870 y algo José Manuel Barandiarán es catedrático de física aplicada de la Universidad del País Vasco ¿Es curativo el magnetismo? Pues no, no más allá de lo que pueda ser cualquier actividad que dé un poco de placebo al enfermo Ninguna propiedad especial Es decir, que si me dicen a mí que me curan por cargos magnéticos, ¿qué tengo que pasar? Pues puedes decir tranquilamente que no Que no hay ninguna, absolutamente ninguna prueba científica del campo magnético sea más curativo que el pasear por la calle Ahora se venden muchas pulseras mágicas, muchos colgantes mágicos Y se dicen cosas como que tengo aquí una aquí Dice, esta pulsera tiene un holograma relleno de frecuencias magnéticas ¿Esto tiene sentido o es jerga? Ninguno, esto es lo que se llama pseudociencia, que es una serie de palabras, cada una de las cuales en su contexto puede tener un sentido Pero que puestas juntamente no tiene absolutamente ningún sentido ¿Esto a un científico le suena a cuento chino? A cuento chino total, sí ¿Y por qué crees que ahora está tan de moda el recurrir a relleno con las frecuencias magnéticas? ¿Emiten infrarrojo? ¿Emiten no sé qué? Energías, no sé qué Bueno, las energías Si la energía es algo maravilloso, sirve para todos Pues supongo que los grandes avances de la ciencia, sobre todo en el siglo XX y en lo que va del XXI Pues da mucha confianza al público Cuando algo está científicamente probado, pues ya le asegura que no hay timo Precisamente creo que por eso se utiliza para tratar de timar a la gente Porque con esa etiqueta de científicamente probado, pues se eliminan suspicacias por parte del comprador Hay algunas de estas propagandas que claramente son ascientíficas o anticientíficas descaradamente Hoy, a causa del progreso tecnológico, vivimos inmersos en campos magnéticos nocivos Se ha demostrado que estos campos magnéticos pueden alterar nuestro biomagnetismo interno Vital Joya es la pulsera bioenergética que te ayuda a recuperar tu bienestar gracias al reequilibrio de la energía celular Este señor, a quien seguramente conocerás por sus programas de televisión, se llama Manuel Jiménez Y es curioso que no sepa que lo que está diciendo es una tontería sin ningún sentido científico Sobre todo teniendo en cuenta que es el autor de un libro titulado Timos, estafas y otras desgracias Pero bueno, igual no lo sabe Por si acaso, estimado señor Jiménez, apunte una cosa Una pulsera no puede llevar un infrarrojo El infrarrojo es un tipo de radiación No se puede meter radiación en una pulsera Ah, y por cierto, la energía sutil no es nada Yo no soy racista, pero hasta los mierdas de los indios conocen ya este eslogan A ver cómo te enteras Para cortes, náuseas, vientos, partos y estreñimientos El placer de las promedas ¿Hay algún anuncio que te escandalice especialmente en televisión? Uno, por encima de todo El de la baba de caracol famosa Sobre todo cuando dicen que es el único animal que regenera sus tejidos Yo también cuando me corto se me cura la herida Es decir, también regenero mis tejidos Sin baba de caracol Y además la baba de caracol al fin y al cabo es lo mismo que el moquillo Me sabe más barato Si eso funcionara, también el moquillo Que además no va a tener problemas de alergia porque es mío ¿Arrugas, manchas, pecas, estrías y cicatrices? ¿Qué dirías si supieras que la naturaleza tiene el secreto para darte un rostro nuevo? Fresco y rejuvenecido Y una piel juvenil Presentamos Celton Un complejo único que contiene extracto de baba de caracol Prácticamente la mayor parte de los productos de esta naturaleza que rejuvenecen la piel, entre comillas Son cremas hidratantes No tienen nada más que eso Y desde luego no tienen más efecto que eso Juan Ignacio Pérez es catedrático de fisiología Fue rector de la Universidad del País Vasco Y actualmente es el titular de la Cátedra de Cultura Científica ¿Funciona de algún modo la baba de caracol que vemos por la tele? Lo dudo Lo dudo Hombre, lo de algún modo admite diferentes respuestas Porque, por ejemplo, puede haber efecto placebo en cómo se siente quien se la pone Yo, en cierta ocasión me dijeron que era fabulosa para quitar la picadura de las ortigas y este tipo de cosas Bueno, el que se la pone, si se le quita la picazón de las ortigas, quiere decir que le ha funcionado Ha funcionado el efecto placebo En otros casos, dudo que tenga ningún otro efecto visible para los que no lo están experimentando ¿Y a qué se debe que productos como este salgan? Eso es la mística de lo natural O sea, los productos naturales, por lo general, ya tienen una mística asociada Es cierto, hay productos naturales que tienen efectos curativos o algún tipo de efecto Y de hecho, hay medicamentos, como la misma aspirina, por ejemplo, que se derivan de productos naturales Y ahora mismo se investiga mucho en eso Por ejemplo, se investiga el fondo del mar A ver qué podemos encontrar en el fondo del mar que pueda tener efectos terapéuticos De ahí a pensar que prácticamente cualquier producto natural y aplicado de cualquier manera Puede tener efecto terapéutico va a un trecho Tú eres fisiólogo Sí Y yo he visto últimamente un anuncio por televisión en el que si me doy una crema en el abdomen Me sale tableta de chocolate a la noche durmiendo simplemente Eso es un timo, ¿no? Absolutamente, sí, sí, claro que es un timo Porque de entrada, si funcionara, yo me la habría comprado yo Y no tengo la más mínima intención Nos pasa lo mismo y estamos en la misma situación con las crecepelos, ¿no? Que están anunciándose constantemente Sí, yo nunca he caído en la tentación de recurrir a ningún crecepelo Entre otras cosas porque me daría vergüenza propia en este caso Recurrir a algo de lo que sé positivamente Que no tiene la más mínima posibilidad de ejercer ningún efecto ¿Existe el gen de la juventud? No, el gen de la juventud seguro que no existe, con toda seguridad Es que he visto un anuncio también de un cosmético Habrá personas que en su herencia genética, por lo que sea, tengan más predisposición a vivir más tiempo Es que hay otro Van a ser más longevas Claro Eso es perfectamente posible Pero no estamos hablando de un gen, ni estamos hablando de un rasgo Estamos hablando de muchas cosas Y luego, desde luego, en la longevidad los factores ambientales son determinantes Es que hay un anuncio también en el que aparece una chica muy joven, como es normal Que te dice, te das esta crema y te activa los genes de la juventud Bueno, es una expresión graciosa, sobre todo Pero se proliferan las expresiones que tienen que ver con la genética ahora, con el ADN y con todo esto gratuitamente, ¿no? Sí, como antes lo atómico Cuando lo atómico era chic, los adjetivos eran atómico Ahora es el ADN, lo genético Sí, en cosmética hay una cosa que te mete vesículitas de ADN por los porros de la piel, una cosa así, es toda mentira Pero bueno, prácticamente todo lo que se publicita alrededor de la cosmética, yo diría que en un 90% es falso O sea que es puro placebo Ni eso ¿Tu pene es demasiado pequeño? ¿Es normal pero quieres que sea más grande? ¿Es grande pero por algún motivo lo necesitas aún más grande? Pues con este producto de plástico y metal podrás estirártelo cómodamente mientras duermes Ya verás como muy pronto serás el centro de atención en las duchas del gimnasio, ¿o no? Bueno, realmente la respuesta sería sí, se puede alargar pero también a qué precio Ander Astovieta es jefe de servicio del área de urología clínica en la Virgen Blanca de Bilbao Entonces, para alargarlo sí se puede alargar Pero se puede alargar después de estar 8 o 10 horas diarias a lo largo de 6 o 12 meses Y nos va a crecer un porcentaje pequeño con respecto al tamaño normal del pene que ya teníamos Y además con la situación de que después de que dejamos de alargarlo por estos mecanismos que existen El pene se vuelve a retraer y tener su estado normal de tamaño Con lo cual realmente se puede alargar, sí, pero realmente desde el punto de vista médico No hay una indicación clara y no hay una evolución para decir que merezca realmente la pena Y yo creo que en estos momentos mi experiencia como urologo durante todos estos años Es que pocos han sido los pacientes que han venido Han venido fundamentalmente por los medios de comunicación Porque han dicho que el tamaño del pene ha salido en los medios, de que es tal Y entonces uno considera que él tiene menos Pero realmente hemos intentado siempre convencer de que realmente ese pene es un pene normal Lo que decía antes, o sea, uno puede tener una estatura y otro otra Rafael Bengoa es consejero de Sanidad y Consumo del gobierno vasco Cada vez que veo anuncios de televisión por la tele de cosmética No ya de productos milagro más descarados Me pongo a temblar Modifica el ADN, saca los genes de tu juventud No se puede hacer nada contra eso Se pueden hacer muchas cosas contra eso Pero lo que creemos que hay que hacer es No es una palabra muy atractiva Pero es empoderar, dar más poder, más información al ciudadano No tenemos que entrar en una sociedad hiperregulada Donde todo hay que regular Yo creo que los ciudadanos tienen que recibir información Que sea a través de la net Nosotros tenemos que indicar en la net que es charlatán Y que no es charlatanería Esta web es serie y esta web no es serie Y hay unos protocolos internacionales que van en esa dirección Para que la gente y el consumidor pueda discriminar Si en la web en donde está buscando información es algo serio o no Nosotros a la vez, desde el gobierno vasco Tenemos que seguir esa misma lógica Y no intentar regular todo el terreno de juego Porque es infinito Es decir, hay una batería de alternativas Desde los crece pelos, que es evidente que no funcionan A muchas intervenciones donde a la gente les están engañando de forma bastante maliciosa Yo estoy viendo últimamente un anuncio que me está dejando muy impresionado Que es un anuncio de duerme y te redistribuirán las grasas y te saldrá la tableta de chocolate Ya No sé si lo ha visto No, 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 no Para que te salga la tableta hay que hacerlo de Aznar Unas 1300 flexiones al día Y no te, no, obviamente Lo que pasa es que Como ese anuncio y muchos otros anuncios Algunos se están intentando apoyar a veces sobre el terreno de la nutrición Son pseudociencias No han sido validados, obviamente, de ninguna forma Ya he dicho que si los validáramos no pasaría ningún test No creo que vamos a poder prohibir todo ese terreno de juego, de marketing que hacen unos Pero yo sí creo que va a ir subiendo la capacidad de discriminación de los usuarios Pero hace falta potenciales Pero realmente estamos tan desprotegidos ante este tipo de publicidad como parece Iñaki Velasco es responsable del Departamento Jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca A ver, habría que diferenciar ahí cuando se trata de una publicidad que puede ser ilícita o ilegal En cuyo caso pues hay los propios anunciantes Tienen su propio sistema de autorregulación, etcétera, etcétera De lo que podría ser ya incluso constitutivo de delito En ese caso pues habría que acudir a un juego penal o a una comisaría de policía y denunciarlo En el tema de la publicidad que está rayando con lo que puede o no puede ser legal Pues como digo hay los sistemas de autorregulación que funcionan la verdad es que bastante bien Y en ese sentido si se ve que hay algún anuncio que puede infringir O igual incluso que puede ir la sensibilidad de la gente Pues automáticamente se retira de la circulación Otra cosa es algún producto que como digo pueda ser incluso perjudicial para la salud Y en ese caso sí que lo que procedería y lo que habría que hacer O por lo menos nosotros lo que hacemos una vez que detectamos Si recibimos esas denuncias ponen un conocimiento de la policía Bueno, de la chancha en este caso Y a través del departamento correspondiente pues para que puedan tomar las medidas Investigar y en caso de que tengan que actuar Actuar de la manera más rápida posible Bien, echemos un ojo a los principales productos Milagro a ver si encontramos un patrón Productos para parecer más joven Productos para adelgazar Productos para disimular el acné y las cicatrices Productos para no estar calvo Alargadores de pene No hace falta ser un genio para encontrar el punto en común, ¿verdad? John Yarritu es investigador en psicología experimental en la Universidad de Deusto Las personas con tendencia a tener complejos, las personas acomplejadas Tienen una disonancia entre nuestro concepto propio, real y el ideal Lo que aprovechan esta serie de promociones de productos Milagro es precisamente esa debilidad Como sabréis todos los anuncios de este tipo empiezan diciendo lo difícil que es conseguir este ideal Este canon, este... pues ser más delgado, más guapo Empiezan incidiendo en todo este tipo de temas para luego pasar directamente a bombardearnos con el canon de belleza Nos bombardean con imágenes de personas delgadas, de chicos muy musculosos Y con este truco, tres manejen, consiguen que las personas acomplejadas se identifiquen con el producto Y sientan, digamoslo así, una necesidad por conseguir ese ideal Precisamente por este motivo, por esa diferencia entre el autoconcepto real y el ideal Es por lo que estas personas son más vulnerables a este tipo de productos Milagro El problema de la cultura científica es un problema absolutamente serio Pero en realidad es el problema del pensamiento crítico, del pensar por uno mismo Es mucho más fácil, mucho más fácil creer que saber Porque vamos, creer es más cómodo Todo el mundo tiene complejos Estar demasiado gordo o demasiado delgado Ser torpe, tener los pechos muy grandes o muy pequeños Ser bajito, estar calvo Los fabricantes de productos Milagro apelan directamente a nuestros complejos Nos venden remedios imposibles bajo promesas falsas Con la certeza de que siempre habrá alguien lo suficientemente acomplejado e ingenuo Como para darles una oportunidad y gastarse unos euros Y así unos pocos estafadores amasan fortunas Pero tranquilos, también ellos acabarán calvos y viejos Si no, tiempo al tiempo Reduce la grasa localizada en solo dos semanas mientras duermes Es ciencia Eficaz en el 100% de las mujeres Revitaliza y reafirma tu piel Cosmética natural Consigue activar los tres elementos clave de la eterna juventud de la piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!